El contador Numa Rosero es el director de la Asociación Acueducto Regional Aloma, Acualoma, que todos conocemos. Acaba de entregar un informe en el Consejo Municipal. Bienvenido. Hablemos de esa sesión especial en la cual usted con el profesor Luis Antonio Botina estuvieron entregando una información especial a todos los concejales. Muy buena tarde, Ingeniero Miguel. Sí, precisamente hace un momento acabamos de presentar un informe. Ellos solicitaron a través de oficio información de cómo nosotros estamos invirtiendo los recursos que ellos nos transfieren por concepto de subsidios y la proyección de los subsidios que se presentó para el año 2025. En ese informe fuimos muy claros, muy precisos, que los recursos por ese concepto del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos se los utiliza única y exclusivamente para el mantenimiento y reparación de todo el sistema de acueducto, desde la bocatoba hasta la última casa a la cual se le presta el servicio. Nos es prohibido por ley, por estatutos y por nuestra integridad que no se debe hacer el pago ni de deudas, ni de indemnizaciones, ni pagar multas. Todo lo que se trata de subsidios que viene o procede del gobierno se lo debe invertir de la mejor manera. Y nosotros lo invertimos precisamente en eso, en adquisición de materiales, el pago de los tres operativos, que son los tres fontaneros, y todo lo demás correspondiente a pago de tasa por uso, que es el pago que se le hace al Corponariño, el pago de todo lo correspondiente a los predios que tenemos nosotros de reforestación en propiedad de Acualoma. En eso se invierte todos los recursos por ese concepto de subsidios. Les fue muy claro a los señores concejales, nos felicitaron por esa gestión y esa administración con la Junta Directiva en cabeza del profesor Luis Antonio Botina y de mi parte como director. ¿Cuánto le transfirió durante este año 2024 la administración municipal al acueducto regional alumno? Lo que nos transfirieron de este primer semestre fueron aproximadamente unos 42 millones, un poco inferior sería como 41 millones 600 mil pesos. El convenio que se firmó en el año 2024 de este primer semestre fue por 44 millones, pero nosotros realmente recibimos por transferencia los 41 millones y algo, como resultado del consumo que los usuarios presentan. Nosotros no enviamos una cuenta de cobro que nos la vayamos a inventar, no. El programa de facturación que nosotros tenemos arroja el dato preciso de cuánto realmente subsidió el gobierno y eso fue lo que nosotros pudimos enviar en cuenta de cobro. ¿Eso significa que para el próximo semestre, este segundo semestre del año 2024 van a recibir transferencias por ese mismo valor? Sí, el convenio ya se firmó por los mismos 44 millones. Considero que vamos a poder alcanzar a cubrir este año porque la gente, la comunidad, los usuarios han sido juiciosos en su consumo. Diría yo, si lo miramos de la parte económica, a nosotros nos comprendría que el usuario consuma mucho, pero no, ese no es el propósito de Acualoma. El propósito nuestro es que los usuarios manejen el agua de tal manera que sea la más correcta para que pague el valor justo, la cantidad justa y eso nos da como resultado el valor a cobrar de subsidios. Esperamos que con ese nuevo convenio podamos salir este 2024. Señor director, ¿cómo está el proyecto de construcción del tanque de almacenamiento que ya vienen gestionando con el plan departamental de aguas o con la gobernación del departamento de Nariño? Mire, afortunadamente, desde la administración municipal, a través del señor alcalde Bayron Zambrano hay muy buena voluntad. Él siempre nos ha mostrado esa disposición a trabajar con Acualoma. Desde luego, desde la administración del departamento, el señor gobernador también tiene esa muy buena voluntad y disposición. No se diga de los funcionarios del plan departamental de aguas, hemos sido atendidos de la mejor manera y es a disposición que ellos tienen para darnos claridad en la toma de decisiones. El proyecto en este momento está un poco atrasado por la situación de que se necesitan unos requisitos para poder continuar en la misma línea de gestión de riesgo. Si nosotros lo cambiamos de línea, entonces el proyecto se nos va a aplazar muchísimo más. Esperamos que el plan de gestión se pueda dar a cabo en el mes de noviembre, eso fue lo que nos dijeron en el plan departamental de aguas. Y una vez se dé esa aprobación, entonces el proyecto continuaría de la mejor manera, solo que tendría que hacerse un ajuste en su presupuesto por cuestión de precios en el 2024, en este segundo semestre del año 2024. ¿Cuánto vale ese proyecto? El proyecto en este momento está formulado por 487 millones, es posible que se vea incrementado por lo que acabé de comentarle, que se requiere de un ajuste en el presupuesto. ¿Qué otros proyectos tiene en mente a corto plazo la directiva del Acueducto Regional Aluma? Miren, en este momento nosotros contamos con unos recursos, pero no nos alcanza como para la construcción de un tanque. Nosotros en reuniones de asamblea les habíamos comentado que tenemos la intención de construir un tanque en tres veredas, como para solucionar un poco o mitigar esa necesidad de escasez de agua en las veredas del Vergel, de Bellavista y de San Bernardo. Pues nuestros recursos solamente nos alcanzarían como para financiar, cofinanciar un solo tanque y nos quedarían faltando la construcción de los otros dos. Entonces, en esa tarea estamos con el representante legal Luis Antonio Brotines, la Junta Directiva, en buscar recursos para que esos otros dos tanques se puedan construir. ¿Hay nuevas solicitudes de matrículas de personas que residen en los tres corregimientos, las 15 veredas que cubre el Acueducto Regional Aluma? Desde luego que sí. Usted sabe, ingeniero Miguel, que cada quien tiene un sueño de construir su vivienda. Y en estos tiempos se han dado muchos sueños de muchas familias que han construido sus viviendas y solicitan su matrícula para poder contar con el servicio de acueducto o de agua potable que tanto toda la comunidad busca tener en su hogar. En esta coyuntura de altas temperaturas, de verano, ¿hay dificultades de pronto por mal uso del agua? Sí, sí se presentan y esa es nuestra preocupación, porque aparte de estarle dando un mal uso, descompensa que le llegue el agua a las otras familias que verdaderamente la están utilizando para cubrir su necesidad. Bueno, le agradecemos. Nuevamente, le reiteramos los mejores éxitos al frente del Acueducto Regional Aluma. En otra oportunidad, conversamos de estos proyectos que ayudan también para mejorar toda la parte de funcionamiento del sistema del acueducto. Sí, ingeniero, le agradezco por su invitación para esta charla. Desde luego, sí, nosotros tenemos toda esa disposición y voluntad de continuar trabajando y de poder gestionar de la mejor manera proyectos para poder cubrir las necesidades y falencias que se puedan dar solución a nuestro acueducto, dentro de nuestro acueducto. Sí, porque a pesar de que somos reconocidos como una organización fuerte, bien organizada, tenemos muchas necesidades.